La realidad es que lo que hemos logrado es armar nuevos ámbitos para que la gente descubra otro tipo de talentos y otros estilos musicales que no existían en el cojín. Por ejemplo el blues, por ejemplo el punk que hacía varios años que no iba, que volvió con un escenario para... que si bien van a estar los violadores y ataques como referentes del punk más popular argentino, el punk un poquito más extremo con bulldog, con loquero, con expulsados, van a estar en el escenario punk que este año debuta el día sábado 25. Pero creo que a grandes rasgos, y si viste la grilla en el cosquínrock.net, te vas a dar cuenta de que están los artistas de mayor convocatoria del momento, pero también hay cosas interesantes para descubrir y pasaron cosas importantes. Vamos a homenajear al rock nacional en sus 50 años, vuelve Sky, la Bela Puerca va a ser una de sus únicas presentaciones en el año, los fabulosos Cadillacs tocan por primera vez en el Cosquín Rock, la Gran Piñata, jóvenes que han tenido un crecimiento junto con Ojos Locos, también van a estar en el escenario principal, debutan en el escenario principal la 25, Gardelitos, que una vez estuvo hace muchos años, vuelve al escenario principal. Hay cosas interesantes, La Berizzo, que está pasando un gran momento, va a ser un cierre, van a estar las pelotas, los guarros vuelven al rock y van a estar en el Cosquín Rock, y como te decía, hay otro tipo de cosas que también la han enriquecido, que son pequeñas barritas que están creciendo mucho, como Rebanchita, La Perra que los parió, en distintos órdenes, ¿no? Y los temáticos han pasado a tener cosas interesantes, el de los 50 años de rock nacional va a estar Javier Martínez, Alejandro Medina, va a estar Soulet y Box Day, va a estar Celestica, va a estar Fabiana Cantillo, va a estar Pedro Anáez y David León, va a estar Fito, que vuelve después de muchos años en el Cosquín, van a estar los Twists, que no tocaron nunca en el Cosquín Rock, también, en lo que va a ser un cierre interesante por esos 50 años de rock nacional, el reggae, que ya es un clásico, además de los artistas de reggae, va a tener artistas como todos, Tu Muerto, Siempre Eterno, Chico, Trujillo y David de Francia, que le van a meter un otro color a eso, y las carpas que se transformaron el año pasado en un clásico, van a tener un vuelco, y van a tener cosas con mucha variedad, los pericos van a celebrar sus 30 años, dando un concierto cada 10 años, de acuerdo a cada día, sábado, domingo y lunes, que lo van a hacer en una de las carpas, donde también va a funcionar lo que son stand-up y obras de teatro, va a haber una obra de teatro cordobesa, se llama Mi Vida con Robert, va a estar El Flaco Pailo, que es un humorista cordobés, va a estar Hernán Casciari, con una obra en construcción, va a estar Petinato, y va a estar El Gordo Casero, que yo siempre quería que esté en el Cosquín, y nunca había querido ir, y este año me aceptó, y todas las noches vamos a tener Circo en Vivo, el Circo del Horror, que es una cosa bizarra, pero que a mí me encantó, y que lo fuimos a ver con mi doña hija, que nos pareció tan alucinante y bizarro, que nos pareció copado, la Carpa Geiser, que son todos los artistas de Geiser, este desarrollo de nuevas bandas, que van a estar tributando a ceremonia, y Juan se va a tocar todas las noches, haciendo ese cierre, también va a haber un hangar de artistas nuevos, que se llama Garage Band, donde va a haber muchísimos artistas nuevos, como Barco, Indios, Espíritus, Francisco de los Exploradores, un montón de artistas que han empezado a crecer y desarrollarse, muchos artistas cordobeses, hay una fiesta funky en ese lugar, donde va a estar Willy Cruc, y Fiesta Cuetillo de Bolivia, la verdad que hay tanto material, además del escenario de blues que te contaba, que va a ser esta casita de blues, como una pequeña casa del Delta del Mississippi, donde va a haber bandas tocando en el Porsche, así que yo estoy feliz de toda esa variedad, creo que va a ser difícil consumir todo lo que el festival te da, por eso es que, repito, hay que ir temprano.